¿Qué es la selección sub-20? ¿Qué es la selección sub-20? Yo ya tuve contrato con Cristal, en enero fiché con Cristal, tres años y tomé la decisión de venir mi préstamo a casa en Martín. Sí, ya he tenido experiencia jugando con ellos en la reserva y nos conocemos y lo bueno es que están acá conmigo y no estoy solo. La verdad que va a ser una excelente experiencia y hay que seguir trabajando para salir en esa lista. Aún no se da la lista pero yo creo que sí y hay que seguir dándole nomás. Lleno de experiencias y hay que seguir trabajando por eso.